Bueno, Sergio, lo que ustedes tanto deseaban, el triunfo nuevamente en casa, ¿no? Sí, sí, lo estábamos buscando y hoy día lo buscamos con Almi Vida, todo el partido, fuimos todo el partido hasta que en el segundo tiempo llegaron los goles. Bueno, el cabezazo, cuando pega la frota, el cabezazo, el perillo pega en el palo, ¿qué desea? Si no entra ahí, está. No, no, encima viene el centro y yo grito gol antes y el perillo me echa la culpa a mí que yo le grito gol antes, así que nada, nada, la verdad que ahí siguieron todo bien, el delantero, Juan, la buscó toda, no se le da gol, pero bueno, por suerte, después llegó el de Carlos, el de Marcelo y ahí ya jugamos más tranquilos. A diferencia del otro día, cuando Apolio le decía que habían jugado bien, yo decía que no habían jugado del todo bien, hoy sí, Central Norte jugó, fue superior, lo reconoció el técnico Lozano. Sí, sí, creo que hoy día jugamos un buen partido, atacamos todo el partido, tuvimos situaciones en el primer tiempo y en el segundo, nos estamos apurando un poquito en la definición, pero bueno, la otra vez cuando me preguntaste contra Unión Sunchal, también para decir que a mí me jugó bien, lo que pasa es que no había muchos jugadores. Sergio, hoy se terminó la segunda ronda, o sea, Central Norte tiene 18 puntos, ¿cómo lo ves a grupo de cara a lo que se viene y se ve que es justo lo que tiene hasta ahora? Todo parejo, todo parejo, fíjate, Central Córdoba se acomodó, ahora le tocó perder, Crucero pierde vuelta, está todo parejo, hay que ganar dos partidos, lo que digo siempre, pero bueno, nosotros no podemos dejar de pasar más chances, porque ya hemos dejado pasar varias y nada, tenemos que seguir mejorando. Se viene el Clásico, ¿qué mensaje le dejas a la gente que hoy se fue en tu semana y ya pidiendo una victoria? No, a la gente, lo de siempre, además que mensaje agradecerle que el equipo por ahí no está en la tabla como ellos quieren, pero políticamente creo que la gente se va conforme porque ve que el equipo deja todo y por momentos hacemos un buen fútbol, no más que nos está costando definirlo. Ahora, el Clásico que viene, seguramente ustedes lo van a creer jugar de la misma manera que el último, pero el juguento ya va a estar un poco avisado también, ¿no? Obviamente, obviamente, el juguento es un rival difícil, hay que respetarlo, va puntero, tiene grandes jugadores. Nosotros tenemos un buen equipo y bueno, esperemos que sea un buen partido para la gente y nosotros vamos a tratar de ganar la muerte, ¿no? Le dieron la mano hoy al juguento. Nosotros tenemos que ganar, nosotros tenemos que dar una mano a nosotros mismos, tenemos que ganar porque nosotros creemos que tenemos un buen equipo para estar peleando más arriba. Gracias Sergio. No, no.